A la denegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Elina, en Chiapas, se le preguntó sobre la situación que persiste en las zonas arqueológicas. Sin embargo, evitó dar declaraciones. Decir, ¿cómo están actualmente? Haber que está con mucho debate las zonas arqueológicas en el estado de Chiapas. ¿Cómo puede decir algo al respecto? No le puedo dar ninguna entrevista. Ya se sacó un boletín. Si gustan el boletín, se los hago llegar con gusto. ¿Qué dice ese boletín? Pues léanlo. ¿Qué nos puede comentar al respecto de las zonas arqueológicas? No, no tengo permitido hablar del tema. ¿Por qué no tiene permitido? Porque ya se sacó el boletín donde se habla del tema. ¿Está abierta las zonas arqueológicas? Ha sido de gran debate. ¿Sí? ¿Todas? Sí. Pues sí. Muchas gracias. La funcionaria federal alegó que Elina emitió un comunicado. Se trata del número 43 del 26 de enero, donde afirma que es falso, tendencioso e irresponsable y afirmar que las zonas arqueológicas estén en peligro por el narcotráfico. Sin embargo, Alerta Chiapas confirmó con la población de Frontera Corozal, que creó una guardia comunitaria armada con los 9 mil pobladores, que el sitio arqueológico de Yaxilán sí está cerrado y que si se tuvieron que levantar en armas, es por la operación de grupos criminales que estaban realizando cobros de derecho de piso. Sí, estamos armados. Sí, 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 sí. Definitivamente. No podemos, no podíamos estar con pala ni machete, palo ni machete, porque pues el grupo delictivo que opera ahí en esa zona, que es la de San Javier principalmente, pues este, que ellos estaban acostumbrados a correr la Guardia Nacional como lo hacía en otros momentos. En el comunicado, el INAH se limita a decir que Yaxilán está inaccesible ante situaciones de índole social que impide que pobladores de Frontera Corozal ofrezcan el servicio de lancha que conduce a la zona arqueológica. En la entrevista a pobladores de Corozal, también se informó que ahora que ya están agrupados en Guardia Comunitaria, preparan la reapertura de Yaxilán, pero eso será una vez que hagan un protocolo de seguridad para evitar que los turistas sean víctimas del crimen organizado. La Asamblea General ya autorizó la apertura de nueva cuenta para que pueda entrar el turismo, el turismo para entrar a Frontera Corozal y eventualmente ir a Yaxilán. Esa parte ya está autorizado por la Asamblea General. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué está detenido? Bueno, en este momento estamos estudiando el protocolo para no maltratar al turismo. También, turooperadores de Chiapas a quienes se les consultó precios para viajar a las zonas arqueológicas indicaron que tenía ofrendadas sus operaciones. Aquí, por ejemplo, en todas las zonas arqueológicas, podría ser, bueno, Toniná y Palenque, ya que ahorita por conflictos sociales que se están suscitando aquí dentro del Estado, no estamos manejando lo que es la candona que dentro de la selva se encuentra en el esquema de Monatán. Entonces, sin algún problema podemos realizar la visita a lo que es la zona arqueológica de Palenque y la zona arqueológica de Toniná, que bueno, son de las más grandes. Entonces, sí lo podríamos nosotros hacer lo mitineralo con gusto, con base a esas zonas arqueológicas. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.